¡Suscríbete al canal! 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 Enfrentando O Grande Jagras Que esteve ahí O Grande Jagras ahí Entonces yo conseguí con mucho gusto Yendo ahí varias veces Entonces acabei conseguiendo Esta joia rarísima de caer Pero es top Si no conseguimos esta joia Podemos estar botando Otro tipo de joia Pero es con ustedes Pero ahí es aquilo No van conseguir defender Aquela rajada de él Seis van tener que desviar Beleza Ahí se ponen una otra joia Ahí Né A 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 Voy a poner otra joya aquí Creo que no tengo otro tipo de joya Pero podría hasta tirar su joya de ataque 1 Entendido Joya de fortitud 1 Pueden poner dos joyas de ataque aquí también Dos joyas de ataque Joya potente Que aumenta la afinidad cuando el jugo esté cheio Y más una joya potente Para dejar con poder máximo Mi poder está en el máximo Mi afinidad Siempre cuando mi jugo esté cheio Voy a tocar afinidad Aumentada Estas son las joyas que utilizo En esta build Para enfrentar Oxeno, Jiva, AT Arquitemple Es una build Avanzada Es una build avanzada Es una build avanzada Es que necesito más joyas Chata Es una joya más chata que es de escudo Es una joya chata De pegar Demoró un poco para conseguir Mas eu consegui pegar Essa joya Com un costo Es una build avanzada Y el resto Joya potente 2 No es tan difícil de conseguir Joya potente 2 Es eso, galera Ahora aquí En la joya de ataque Tal vez se ponen Solo está mudando Botando una otra joya Yo solo tengo una joya de ataque En todo juego Estoy con más de 400 joyas de juego Es difícil de más Esas joyas de ataque Para enfrentar O Xenojiva Arquitemple Muito boa Deu resultado Gostei muito Consegui pegar Todas as partes dele Todas as partes não Eu consegui pegar Só faltou o peitoral Porque eu não achei Muito interessante O peitoral dele Então é isso, galerinha Essa build aí Que eu trago para vocês Para ajudar vocês aí A conseguir aí Pegar as partes aí Desse belo monstro Xenojiva Y Beleza, galerinha? Então valeu Até a próxima build E fui!